Música Estos dos jóvenes recuerdan como leyeron la novela corta y la obra más famosa desde pequeños, El Principito, el cual ha sido adaptado a obras de teatros, películas, ballet, obras de ópera e incluso una serie animada y un anime. Pues inicialmente fue una asignación del colegio, estaba en cuarto o quinto grado de primaria y entonces yo pensaba que aburrido leer este libro, pero lo tenía que leer porque tenía que entregar una tarea y cuando lo leí por primera vez me enamoré, la forma en como estaba contado todo, me dio un montón de lecciones a pesar de que estaba pequeño y después me enamoré tanto que a veces lo llevo a leer como al menos una vez al año, creo que es el libro que he leído más veces en toda mi vida. Gran parte del libro y del significado, del mensaje viene dentro de las ilustraciones, desde el inicio que te habla de la voz abierta y luego de la voz cerrada, es algo precioso porque también vas entendiendo el mensaje de que como adultos vamos perdiendo un poquito lo que es la imaginación y la creatividad. La responsabilidad, la humildad y la inocencia se reflejan en los personajes del Principito. Mira, el Principito a pesar de tener una narración bastante infantil, creo que es una lección de vida general porque es una crítica bastante abierta al mundo en el que vivimos los adultos, pues nos interesamos por cosas que creemos que son importantes y perdemos de vista las cosas lindas y entonces vivimos preocupados por cuentas, vivimos preocupados por tener pertenencia y nos olvidamos de vivir prácticamente. Cuando en el libro vas leyendo los distintos personajes, que vas viendo este tipo que es todo creído, la persona que solo va pensando en el dinero, la flor de que está más preocupada por lo linda y bella que es, te vas dando cuenta de cómo ir tratando a las diferentes personas y también cómo asimilar el mensaje de que eso tal vez es bonito, pero tal vez no es lo que deberíamos de estar enfocando nuestra atención, sino yo soy muy fiel creyente de la inocencia y creo que en el Principito nos invita a ser más inocentes como personas, ya sea como si sos un chaval o lo veas de la manera más inocente y si sos un adulto, porque hay veces se te olvidan esos pequeños detalles que te invitan a la inocencia, lo hace durante todo el libro. Es un libro que aunque tengas 5 o 6 años te va a parecer que es súper interesante y súper divertido y entretenido y al igual que si tenés 15 años, 20 años, no importa la edad que tengas, tus hijos lo van a encontrar entretenido, le van a sacar un buen mensaje y se van a divertir con los dibujitos que tienen. Bueno, yo creo que si quieren abrirle la mente a sus hijos desde temprana edad, el Principito es una excelente recomendación. Si quieren que puedan entender un poco más cómo funciona el mundo y cómo crear cierta conciencia y cultivar la inocencia siempre en sus hijos, regalarles el Principito es una opción excelente. Y también a los chavalos que se interesan en leer este libro, porque no es un libro para niños, de hecho es un libro súper entretenido. El Principito es nuestra opción literaria de esta semana y en cada oración e ilustración podés encontrar una gran enseñanza. Soy Reina Bolaños y esto es De Sol a Sol.